¡Atención clones! Aquí el comandante TAC, CCE2801, llamando a pilas para mi regimiento. Camino está siendo atacada y necesito hasta el último de vosotros en esta lucha. Mis hombres repelieron la primera oleada separatista, pero vienen más. Quieren inhabilitar la producción de clones y eliminarlos, empezando por nuestro archivo general. Tomad posición y no dejéis que logren el acceso. ¡Vamos! 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 ¡Enemigos en el archivo! ¡Están pirateando el sistema! ¡Ataque rápido! ¡Tenemos un problema! ¡Droid pirateando el archivo! ¡Atención! ¡Archivo perdido! ¡Esto no funciona! ¡Tenemos que volver a las instalaciones! ¡El enemigo avanza! ¡Que encuentre oposición a cada paso! ¡Escuadrones! ¡Defended las plataformas de aterritaje! ¡Cranada va! ¡Acción! ¡Por favor! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Por favor! ¡Estoy en la plataforma de aterrizaje este! ¡Llegan más droides! ¡Tenemos refuerzos! ¡La República nos envía un ariado! ¡Estamos perdiendo la plataforma de aterrizaje este! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que entrar a salvo! ¡Dónde está! ¡Perdemos terreno en la plataforma de aterrizaje oeste! ¡Confirmado! ¡Escuadrones, adelante! ¡Tomad esto! ¡Aguantad! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Estamos en el objetivo! ¡Centraos en esta batalla! ¡No en la anterior! ¡Tratad de alcanzar la plataforma de aterrizaje oeste! ¡Cuidado! ¡Que no seáis arrojados! ¡No en la anterior! ¡No en la anterior! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! 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 ¡No en la anterior! ¡No en la anterior! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Preparado, cuenta atrás. Correta de apoyo operativa Alíado superior en el campo de batalla Correta de apoyo 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 Correta de apoyo